Este martes le correspondió a los estudiantes de los diferentes centros educativos de primaria de los distintos circuitos educativos de Pérez de León mostrar sus talentos en la pista. Las presentaciones fueron en danza folclórica costarecense, danza folclórica internacional, bailes y coreografías y coreografía conceptual en el polideportivo. Bueno, el baile que vamos a bailar es tango, instrumental. ¿Y cómo estuvieron esos ensayos? Duros pero bien. ¿Está contenta por venir hoy acá a participar? Sí. ¿Por qué bailar? Cuéntame. Por alegría. ¿Te gusta? Sí. Ensayamos mucho tiempo, todo nuestro esfuerzo ha sido para esto y hemos estado ensayando ayer, fue un día que ensayamos de 1 a 3, entonces nos fue muy bien, ensayamos muy bien. Vamos a bailar danza folclórica internacional y nos preparamos con la niña Jocelyn que está ahí. Fuimos ensayando hasta que logramos y ganamos de Circuital, estamos aquí. ¿Y cómo se ha sentido? Una experiencia completamente muy bonita. ¿Es la primera vez que bailas o ya? No, años atrás sí. ¿Te gusta el baile? Bastante. Porque siento expresar mis sentimientos y nada me puede detener. Los ensayos fueron muy bonitos y muy entretenidos y venimos a bailar el baile folclórico costarricense. ¿Y cómo estuvo ese baile? Bonito, divertido. ¿Y los ensayos? Bonitos también. ¿Te gusta bailar? Ajá. Estuvieron muy divertidos, algunos muy difíciles, pero muy difíciles, pero llegué hasta aquí. ¿Y cómo se sintió en el baile? Con un poco de vergüenza. ¿Por qué? Cuéntenme. Es que tenía nervios porque muchas personas... Bueno, ¿le gustó bailar, sí? Sí. Los pequeños dieron todo en la pista y mostraron por qué llegaron a esta gran final regional del Festival Estudiantil de las Artes. ¿Y qué? ¿Y quéesi? Y así no crece, aquí eres y es bien.